El vuelo, de eso se trata todo, en eso consiste la existencia. Vuela, no dejes que te jalen el cuello, que se alce el alma, porque estamos todos conectados en esa misma tarea. Dicha sensación me la brindó la lectura de trilogía, novela escrita por John Olaf Faust, quien obtuvo el premio Nobel en el 2023. En trilogía nos vamos a encontrar con una historia común entre dos enamorados sin dinero que luchan por sobrevivir en la Noruega del siglo XVI. O eso es lo que yo quería al menos, porque la época no queda tan fija. Entre los personajes tenemos a un joven llamado Asle, que hace de todo para que su querida Alida se encuentre en buenas condiciones para dar nacimiento a su hijo. Pero los tropiezos y falta de posibilidades les van cortando las plantas de los pies, paso a paso. La historia no sobresale por su complejidad estructural. A lo largo de la historia se van presentando ciertos saltos en el tiempo, alucinaciones y recuerdos que pueden tener ciertas similitudes con novelas como En medio de soledad, En esa deatriba. De modo que sin la tensión necesaria, se pueden ir perdiendo varios aspectos importantes dentro del trasfondo de la historia. No es una novela, tal vez para empezarse dentro de la lectura, y tampoco es una novela tan típica en su estilo. De modo que recomiendo que se le aproxime, una vez que, pues bueno, como lector, ya se haya devorado una buena cantidad de materiales diferentes. El mundo que nos va describiendo Olaf Foss es hermoso, pero al mismo tiempo brutal. En la Noruega del siglo XVI no se siente que las opciones para contar con una existencia plena, abunden. Dinja es el pueblo del cual salen los personajes hacia un gran afuera que los espera con los brazos cerrados. Cuando van cambiando de lugar, la descripción que se hace del viaje en barco, de los largos fiordos que dan al mar, generan un deseo por visitar y conocer esas tierras. De hecho, luego de terminar la obra, pasé un rato revisando el recorrido de los personajes y puedo decir que dicho lugar realmente luce un verde reluciente y se puede percibir un frío que debe hacer que los huesos duelan. Pero especialmente domina la imagen del fiordo, un canal estrecho conectado con el mar, formado por antiguos glaciares, ya hace largo tiempo derretidos. Su estructura, la vista que brindan, en realidad te deja con la boca abierta. Es una grandeza que se captura en los momentos críticos de trilogía. Momentos que abundan, pero que no puedo detallar a profundidad porque deseo que ciertos aspectos de la novela sean bien experimentados de forma propia e íntima por los lectores. Aunque con gusto les puedo mejor hablar del vuelo y como en solo 114 cuartillas se va disolviendo un flujo pasional significativo. El vuelo es trascendental y es lo que mueve a los personajes a través de un círculo kármico del cual no parece existir escapatoria alguna. El mundo te escupe, te maltrata, es frío y te juzga por el simple hecho de no ser digno o formal según ciertos estándares. Eso se puede notar muy seguido en la obra. La desesperación, las edades, sus necesidades, todo se quiebra y no se puede entender. Es ruinoso en general, pero el vuelo se presenta como un elemento que lo salva todo y así lo enseña el padre Sikbalt cuando habla con su hijo Asle, uno de los personajes principales que ya nombre en esta historia, comentando sobre la importancia de tocar el violín y de dejarse llevar por el vuelo que genera y lo que es de dejarse llevar implica. El personaje comenta de esa forma, Sikbalt, y si alguien le preguntara a qué se debían, respondería que debía de tener que ver con el dolor, ¿con el dolor por algo o solo con el dolor? Y padre Sikbalt dijo que al tocar, el dolor podía aliviarse y transformarse en vuelo, y que el vuelo podía transformarse en alegría y felicidad, y por eso había que tocar. Por eso tenía que tocar él y algo de ese dolor debían de compartir también los demás y por eso había tanta gente a la que le gustaba escuchar música. Así creía él que era, porque la música elevaba la existencia y le proporcionaba altura, ya fuera en bodas o funerales, o cuando la gente sencillamente se reunía para bailar y festejar, pero porque justamente les había tocado a ellos el destino de ser músicos, eso no lo sabía padre Sikbalt, claro, y no es que él hubiera tenido nunca mucho juicio ni muchas luces, pero era un músico muy aceptable desde que era muchacho, desde que tenía la edad de Asle, del mismo modo que Asle era ya un músico muy aceptable. Asle y él se parecían en muchas cosas, dijo padre Sikbalt, y de la misma manera en que él, a la edad de Asle, acompañaba a su padre cuando el abuelo de Asle tocaba en las bodas, así acompañaría ahora Asle a padre Sikbalt, así aprendería y, a finales de verano, le dejaría acompañarlo también cuando tocara en los bailes y en los convites funerarios, igual que había acompañado él a su padre a las bodas, los bailes y los convites funerarios, aunque otra cosa, dijo padre Sikbalt, era que eso le gustara, otra cosa era que le gustara que su hijo también fuera a ser músico, pero eso no iba a preguntárselo a nadie, el destino del músico no pregunta, y quien carece de propiedades tiene que salir adelante con los dones que Dios le ha concedido, así era la cosa, así era la vida, un poco después el mismo personaje lo envuelve todo con un moño negro, la suerte del músico ya está echada, los dados han llegado cargados, comenta entonces el padre Sikbalt, el destino del músico es una desgracia, dijo entonces padre Sikbalt, siempre fuera de casa, siempre marchándote, dijo, si, dijo Asli, despedirte de la amada y despedirte de ti mismo, dijo padre Sikbalt, siempre entregándote a los demás, dijo, siempre, dijo, nunca puedes estar entero en lo propio, dijo, siempre intentas hacer enteros a los demás, dijo, el concepto del vuelo, y el destino del músico quedan tatuados en la mente de Asli y tal vez no es que guíen cada una de sus acciones, pero si cuentan con un peso inmenso que no puede ser negado, el mensaje preña, es portentoso y significativo, la pasión lo es todo, el vuelo, nos llena y permite andar por el mundo, así como la verdad de que el destino está marcado para los que son de cierta condición, y es claro que muchos de esos elementos se ven reflejados en el mundo, pero a veces no dejo de preguntarme si no es la presión social la que nos amarra en un primer lugar, esa moral, esa ética y tabúes de nuestros antepasados que nos dejan viviendo de una forma muy propia y muy específica a lo que tendría que ser el vuelo, en la historia se nota lo mucho que pesan el que dirán y los prejuicios, motores que te pueden llevar a recorrer todo tipo de caminos, lo quieras o no, y a cada rato se presenta la obsesión con los antepasados y el destino, así son las cosas, no hay escape, es lo que parece reflejarse, pero me pregunto si en verdad es así, o será que nosotros mismos nos vamos dejando guiar a la trampa para no defraudar las nociones que nos han sido heredadas y enseñadas desde pequeños, la suerte parece ya estar echada y lo único que podemos hacer sería tal vez alzar el vuelo muy de vez en cuando y tal vez eso es lo más que podemos conseguir tristemente, la obra me conmovió y al revisar lo que otros opinaban al respecto pude apreciar el complicado escenario en el cual se van presentando pues dichas opiniones, el mundo de las reseñas de Amazon genera un fiordo bastante estrecho, el panorama no es bueno, por un lado del peñasco podemos ver los ecos que nos gritan que este libro fue escrito por un niño de ocho años y del otro lado se arma un cóctel universal de halagos y en medio bueno se van nombrando afectos y defectos de una obra que si me dejó conmovido y pensando en sus palabras que apretadas y en párrafos enormes me estrangularon y dejaron sin aire por singulares momentos él le dijo comentó que le mencionó que le dijo y entonces le respondió atacan por un supuesto estilo repetitivo autorreferencial del libro sin embargo siento que no le quita nada y suma en una historia agresiva de comienzo a fin y con una narrativa muy similar a la de una obra de teatro ya que hasta en sus momentos más sencillos la desgracia parece estar lista para atacarnos por un instante sientes que podría quebrarse todo y que los personajes podrían salir volando hacia el fiordo y terminar como alegres gaviotas flotando entre las olas esta obra sin duda no es para todos aunque aparte del agua y el aire que otra cosa es bienvenida para todos sin distinción aunque bueno seguro habrá alguien que tenga la rabia y no pueda disfrutar del agua de forma personal les recomiendo trilogía de John Foss una de mis adquisiciones más recientes y preciadas tal vez no sea una buena lectura para iniciados como ya había mencionado pero bueno cada quien que busque cuando iniciar su propio vuelo por los aires y espero que nadie los jale tan fuerte hacia el suelo un saludo un saludo Gracias por ver el video.